de LibsLow, este emprendimiento, empresa que empezó siendo chiquito y ahora cada vez es más grande y nos decía, tenemos que preguntar sobre el triple impacto. Algunos lo tratan de explicar, yo intenté, acá junto con Pablo Gago de Futuro Sustentable, pero mejor que le preguntemos al presidente de la Cámara de Triple Impacto de Argentina, Martín Valese, fundador de LibsLow, que está con nosotros en línea. Hola Martín, ¿cómo te va? Adrián Filnich, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por invitarme. Pero por favor, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el triple impacto o por LibsLow? ¿O viene de la mano? Viene de la mano, a ver, un poco, creo que está bueno igual aclarar que es el triple impacto. El triple impacto hoy surge como un movimiento de organizaciones, son empresas, que incorporan, digamos, en su evaluación final, no solamente la cuestión financiera y económica, sino también un resultado ambiental y social, de impacto ambiental y social. Que se puede leer, digamos, de múltiples maneras, pero básicamente lo que te indica esto es que son empresas que, en vez de externalizar cuestiones ambientales, ¿no?, de generar residuos que se haga cargo el municipio, los consumidores o de generar, no sé, toxinas que van a un río y afectan a una población, lo que hacen es hacerse cargo de problemas sociales o ambientales que están en nuestra sociedad, que están en nuestro ambiente, y generar una solución de valor para poder resolver estos temas. Bien. Y, pará, tengo triple impacto, tengo ambiental, social y no anoté uno. Económico, claro, esa es la tercera pata, porque no son ONGs, que eso es lo importante de marcar, ¿no? O sea, son emprendedores o personas que buscan vivir de esto. Claro, claro, claro. O sea, que tiene que dar una diferencia económica y tienen que ser productos que uno los pueda pagar, porque por ser muy sustentables, después te suben el precio, o te subían antes. Martín, te estoy hablando de cuando empezó. Nosotros en el programa empezamos en el 2017. Hablando de estos temas, nos trataban de locos ya en esa época, ¿no? Ahora es como que se puso, no sé si por programas como el nuestro, pero nos trataban de locos allá, con Majo, con Georgina, con algunos diputados del gobierno de la ciudad también. ¿Y cómo se le dio iniciativa a esto también? Totalmente. De hecho, mira, bueno, somos contemporáneos, porque el EPSLOW arrancó también en el 2017. Ah, bien. Y con una búsqueda muy parecida, y también nos costaba mucho encontrar adeptos al principio, porque era como algo muy de nicho, poco interés, un interés que igualmente fue creciendo muy rápidamente en los últimos años, sobre todo en lo ambiental, que es lo que vemos nosotros. y bueno, hoy la verdad que estuvimos en la bioferia el otro día y la gente entiende. Cuando le hablas de un producto que es reutilizable, que es hecho con materiales reciclados, que tiene una garantía, o sea, ya se entiende todas estas lógicas desde otro lugar, ¿no? Sí, 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 sí. Te quiero sumar a María José Rutilo, que ya está conectada con nosotros. Hola, Majito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Qué lindo escucharte, Martín, todo lo que estás contando. Me encanta lo de... Hola, Majo. Me encanta lo de triple impacto, todas palabras que ojalá se pongan de moda y que todos sepan de qué se trata, porque es muy importante lo que ustedes hacen y además es súper lindo el producto, con lo cual cierra por todos lados. Qué poco nos contaste de EPSLOW, Martín. Sí, es verdad, arrancamos por triple impacto y después quedó. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es botellas reutilizables, ¿sí? De hecho, son las únicas botellas reutilizables que se fabrican en Argentina, todo el resto es importado de China y ese es un punto que para nosotros también es importante, todo el ciclo de vida, ¿no? ¿En serio? ¿Dónde se produce? Sí. Wow. Sí, sí, sí. Todas vienen de afuera, o sea, nos hacemos los cancheros, somos súper reciclables, pero todo viene de afuera. La única empresa argentina que produce botellas son ustedes. Sí, y con lo que eso pesa, ¿no? Porque uno se lo piensa. Pero la huella de carbono de traer una botella del otro lado del mundo es altísima. Y además no podés usar material reciclado en la producción, digamos, de descartes de acá, de Argentina, obviamente. Claro. Que es lo que hacemos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso es un punto importante. ¿Cuánto gente le dan trabajo? Que eso es súper importante también, porque le dan a mucha gente trabajo. Mirá, nosotros, o sea, trabajamos con una cristalería, trabajamos también con grupos de clasificadores, de recuperadores urbanos que llevan el vidrio de descarte, sobre todo vino blanco, a la cristalería. Después trabajamos con talleres en donde hacemos inyección de la funda y la tapa. Y después directamente nosotros somos siete personas. Pero, digamos, indirectamente hay un montón de gente trabajando. Claro, la cadena es larguísima, arrancando por los recuperadores que los estás integrando a un trabajo con un fin que está buenísimo. Y te quería preguntar, estaba mirando en la página, también tienen otros productos además de botellas. Sí, de hecho, bueno, hacemos también sorbetes reutilizables, holders, que son como unos bolsos para llevar la botella, que están hechos con material de descarte de la industria automovilística. Esto lo hicimos en colaboración con Dos Puntos AI, que es otro emprendimiento de triple impacto. Y es, no sé si conocen, bueno, es el material de los tableros de los autos. Sí. Lo tienen, que es tipo similcuero, que es plástico en realidad. Sí. Bueno, eso se recorta y lo que sobra se tira a la basura. Entonces eso se recupera y se da un uso a ese material que es buenísimo y súper duradero. Y más en la bioferia, que bueno, es la feria para nosotros como Hollywood para el cine. Sí. ¿Qué te pareció, qué viste diferente de, no sé, del año pasado? La gente que va es fanática, pero a mí lo que me dio la impresión es que cada vez, el año pasado también me pasó, va más gente curiosa a ver de qué se trata. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Qué encontraste en la gente? ¿Qué te preguntan? ¿Entienden por qué es bueno usar una botella reutilizable? Además, que es más barato, ¿no? Que estar comprando el plástico. ¿Vos ves ese tab? Totalmente. Sí, la gente se sorprende mucho. O sea, primero se sorprendían al contarles que estábamos fabricando acá. Eso me llamó la atención. Pero bueno, después también se sorprendían mucho con el hecho de que es 95% vidrio reciclado. Cuando les contás, mirá, esta botella de vino blanco y este frasco de mermelada se tritura y se transforma en esta botella reutilizable. Eso genera también como mucha novedad el hecho de poder usar. productos de descarte. Y después el tema de la garantía, que también es algo que nos llama la atención. Pero nosotros lo que ofrecemos es que si a vos te pasa cualquier cosa con el producto, lo traes, te lo repasamos gratis y te lo volvés a llevar. Que es como algo básico. Tú pones una pregunta típica de un runner como yo. Voy corriendo, me caigo, se me cae la botella. ¿Entra en garantía? Entra en garantía. Mismo si te lo olvidás en el freezer lleno de agua. Algunos se han olvidado de la cerveza. Sí, sí. Me contó un amigo, sí. Sí, sí, sí. Me contó un amigo. Tal cual. En ese caso, la garantía es de seis meses y cubre eso. Y si no, después tenemos todos los repuestos y a un precio súper accesible. Que hace que sea mucho más económico repararlo que comprarte uno nuevo. Que es un poco la idea, ¿no? De ir contra la obsolescencia programada. Bien. Y para dos cosas. Una, me tenés que contar qué otros productos tienen. Sí, que estoy mirando un montón, Majo, acá en la página, ¿eh? Un montón tienen. ¿Tienen entregas en todo el país? ¿Llegan a Capital? ¿Cómo es? Sí, tenemos, bueno, tenemos champúes sólidos, tenemos folders, tenemos remeras, todo hecho así localmente y con impacto social, talleres, todo lo que es hecho con algodón es con talleres de mujeres del barrio 31 y vendemos por tres vías. Lo que más vendemos es a empresas, hoy por hoy, 70% de lo que vendemos es a empresas. Y después vendemos en comercios, mayoristas que venden cosas sustentables y por internet también vendemos de forma directa a consumidores finales, en lipslow.com.ar. Lipslow.com.ar, que estoy acá en la página. Mira, Majo, te sumo anotadores, te sumo acondicionadores, desmaquillantes, bolsas de lienzo, esponja vegetal, cepillos. No, 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 tengo, me estoy mirando de punta. El kit Eco Beauty, te digo, está para regalar con 3.500 pesos. No sé si se podía decir el precio, pero me parece muy bueno para regalar porque además, gracias a Dios, Maji, se está poniendo de moda todo esto. Y es un precio accesible y cuando uno busca la botella y te pones a chusmear los shops, también te das cuenta de gente que no sabe de todos estos productos que son sustentables. Y empezás a cambiar el tipo. En vez de usar el algodón para desmaquillarte, usás los packs que son, los lavas y los podés usar un montón de tiempo. O esta movida del shampoo, de la crema de enjuague en barra. Hay un montón de productos que a veces, si no los mirás de casualidad, no te enterás que existen. Por eso es importante, no solo la educación, sino que también las empresas, y más como las de ustedes que son argentinos, muestren a la sociedad que hay y por qué está bueno usarlo. Total, totalmente. Sí, y que tiene donde hacer las cosas bien para el ambiente también, ¿no? Creo que Adrián, vos decías, bueno, empezamos en el 2017 y la gente nos miraba raro. Yo recuerdo que al ambientalista en esa época y antes también se lo veía muy como hippie, ¿no? Es lo último que soy, mirá. No, bueno, sin descalificar, pero como algo muy alternativo, muy alejado, ¿no? O hasta negativo, que ponían los pingüinos empetrolados y yo qué sé, es otra cosa. Tiene onda ser sustentable. Sí, 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 tal cual. Sí, pero está bueno, está bueno, mira, desde una botella, cualquier producto, cualquier mensaje, hasta, nada, ir a comprar comida, que leas cómo está hecha, pero bueno, va todo de la mano y nada, me encanta el producto que hacen, los felicitamos desde el programa. Sí, tal cual, tal cual. Me queda una pregunta. Primero invitarte a que vengas acá al estudio con un poquito más de tiempo, que sabemos que tiene que continuar con otro trabajo Martín, pero preguntarte, para la vez que viene, por la huella de carbono, que quiero que nos expliques de qué se trata la huella de carbono. Bueno, y segundo, ¿qué hace la Cámara de Triple Impacto en Argentina? ¿Qué objetivos tiene? No sé si alguna de las dos, contéstame hoy y después te dejo la próxima para la próxima entrevista. Mirá, te hablo de la Cámara. Dale. Y después hablamos de la huella, pero la Cámara básicamente es una alianza de emprendedores que tienen el foco en el impacto social y el ambiental. Ok. Y que lo que busca es promocionar el desarrollo del sector, pero también legitimarlo y comunicarlo. Ahí hoy hay mucho movimiento, hay muchos emprendedores que están arrancando por este lado, que lo hacen desde la pasión o de la convicción, pero hay pocas herramientas legislativas, sobre todo, y bueno, de financiación, entre un montón de otras cuestiones, para el desarrollo de este sector, que es un sector que en definitiva lo que también termina siendo, como decíamos antes, es internalizar un montón de gastos. Cuando nosotros usamos vidrio reciclado, lo que hacemos es, le damos la ura a gente, pero también lo que se hace es evitar que ese material vaya al CEAMSE. Todo eso tiene un costo ambiental y económico. Sí, sí. Y todo ese costo ambiental y económico nosotros lo estamos absorbiendo, porque se paga hoy más caro el vidrio reciclado que el vidrio dice. Entonces, así como en este caso hay muchos otros, en donde se está haciendo una acción de bien común, y que nosotros creemos que hay que apoyarlo, fomentarlo y hacerlo crecer. Bueno, los micrófonos de Ciudad Humana y de Ecomedios, al servicio de la Cámara, de tu trabajo. Ya te digo, nos quedamos en línea privada, después te escribo, para ver si te podés venir acá al estudio y contarme más en detalle. Felicitarte, como dijo Majo, y bueno, a tu disposición. Muchísimas gracias, Adrián y Majo. Un placer para mí, así que nos vemos cuando ustedes dispongan, yo estaré ahí. Dale, un abrazo grande. Martín Vales, fundador de Libs Law y presidente de la Cámara de Triple Impacto en Argentina. ¡Qué notón, Majo, eh!